Antonio Núñez, Jorge Apolinar Batista, Armando Vargas, José Salomón Espinal, Teotimo, Núñez Rodríguez, Bernardo Núñez, José Antonio y Rosa y Melania Espinal, José Arias, César Grullón, María Rosalina Sánchez de Reyes, Maima, Juan Antonio, Rogelio, Antonio Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen y Juan Bautista Fermín, Antonio María Agustina Amami y Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Jenga, Héctor Simeón García Chino, Sarayín Morales, Ana Antonia Marizán, Rafael Octavio Tavares, Difuntos de las Familias, Bueno López, Bueno Ureña, Abreu Santelices, Juan Hinoa, Manuel Antonio Ureña Hernández, Inocia Richer, Pascal Kelly, Rosarion, Frank Fernan, Wilmina y Selene Jean-Marie, Victoria Rock, Cándida Pérez, Bueno, Rafael Antonio Céspedes, y por todas las benditas almas del purgatorio, Altagracia, Mello Santos, Juana Santos, Viuda Mello, en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús y Virgen de Altagracia, Espíritu Santo Jesús de la Misericordia, Santísima Trinidad, Divino Niño, Nuestra Señora del Carmen, Arcángel San Miguel, al Gran Poder de Dios, Divino Niño Corazón de Jesús, Virgen de las Mercedes, Espíritu Santo, San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio, a Jesús de Nazaret, San Judas Tadeo, Sagrada Familia, y al Niño Jesús, por favores concebidos, Alejandrina Pérez, Ramona Pérez, Fausto Pérez y toda la familia Pérez, a Jesús de la Misericordia y Virgen María, por la liberación, protección de Jenny Marmolejos y Yasli de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino y Madelín Rodríguez, María, Tonito y familia, Carmen Cabrera, María Isabel, Rosagna Eoriz, Elizabeth Ami Marit Salmonte, Alexandra Ureña, Yana Elisa Bonifacio, Jacobo Trujillo, Johnny y Marisela, Damián Vásquez, por la unidad y reconciliación de la familia Benítez Liberato, a la Sagrada Familia por la bendición del matrimonio de Lucilo Pascual Rosario, y Carmen Josefina Casado Lora, a Jesús Sacramentado y Virgen de Altagracia, por la liberación de dos jóvenes, al Divino Niño y Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación y liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Virgen de la Altagracia por la salud de José Grullón, Padre Julio Genao, Cristina Rodríguez, Riabel Blanco y conversión de José Altagracia y Reinaldo García, Daniel Antonio y José Antonio Vásquez, Mary Ramírez, familia García Rodríguez, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, a la Santísima Trinidad por la liberación espiritual y salud de Asunción y Mercedes, la Antigua y toda la familia, Yumilka Triunfel y Octavio Taveras, Tiffany y Joshua Diloné, Aida Tejada y Melisa Almonte, a Jesús Sacramentado por la protección y liberación de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis María Rodríguez, Jarvis Abraham, Gladys Dominga Tejada, Jesús Rojas, Edlier David, Canal Gutiérrez, Eligio Manuel Tejada, Manuel y Cristóbal Tejada, Alonso Burgos por la liberación de un terreno, por la familia Liberato Flores, Caridad la Antigua, Marien y una persona, al Divino Niño por la liberación, protección y sanación interior de Naomi Pichardo Sarain Rodríguez, al Padre Pío por la liberación y conversión de Yavi Núñez, a Jesús Sacramentado, Virgen de la Altagracia, por la prosperidad de una pareja, el éxito de varios negocios, sanación y conversión del árbol genealógico de las familias, Bueno López, Bueno Ureña, Abreu Bueno, Torres Bueno, Arias Bueno, Bueno Abreu, Abreu Esteves, Abreu Santelices, Esteves Esteves, al Monte Bueno, al Monte Abreu, Esteves Santelices, al Espíritu Santo y Virgen de Guadalupe, en acción de gracias, por favores recibidos, por el alma de Félix Antonio Marte, Arlin Antonio Carreras Mirán, Herminia Agustina Batista Núñez, José Roque, Luisa Pascual Alajara Marínez, María Elina Alajara, María Teresa y Mario María Esteves, familia Polanco Albrinco, García Tavares, Polanco Batista, Jiménez Milanés, Santos Sosa, García Florentino y a todas las almas del purgatorio, a la Sagrada Familia por la sanación interior, protección, liberación y conversión de la familia Hilario Rodríguez y Rodríguez Castellanos y sus proyectos, a la Virgen de la Altagracia por el éxito y protección del embarazo de Valentina e Iliana, sanación, liberación y protección de la familia Jawa Bencosme, Gómez Jawa, Tavares Jawa, Tavares Veras y Tavares García, a Jesús sacramentado por la liberación de Doris del Carmen Martínez, a Jesús y María por la protección y prosperidad de Rosa Margarita Curiel Jiménez, Darlene Margarita de Cire de Yanara y Dawis Peña Curiel y familia, por el matrimonio de Juan Gómez y Carmen Leticia Jerez y por su sanación y por todas las intenciones que quedan en nuestros corazones. Muy buenos días hermanos, hermanas, bienvenidos a su parroquia santuario, Nuestra Señora de la Alta Gracia y a los que nos siguen a través de Super TV 55, Ave María TV y nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por su sintonía. Comenzamos con la primera semana de Adviento, tiempo que nos prepara para la Navidad. Pidamos al Señor que nos dé la oportunidad de estar preparados para recibirlo. En el Evangelio de hoy, Mateo nos dice que muchos vendrán de Oriente y Occidente al Reino de los Cielos para su salvación. Nos ponemos de pie y con el canto de aclamación recibimos al celebrante, al Padre Benito Ferreiras y a sus acompañantes. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, Él nos dará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días a todos. Buenos días, Padre. Saludamos también a los que se unen desde su casa con nosotros a través de los medios de comunicación. Reconozcamos una vez más nuestra condición de pecadores y pidamos perdón. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visita continuamente con la gracia de la salvación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a buscar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios que es un Padre rico en misericordia, tenga mucha piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos prepare para la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, permanecer alertas a la venida de tu Hijo, para que cuando llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Aquel día, el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrazador, creará el Señor sobre todo lugar del monte Sion y sobre la asamblea, nube y humo de día y fuego llameante de noche. Y por encima, la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos al encuentro a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos al encuentro, al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A proclamar la verdad salió el sembrador, hoy con nosotros está que escuchemos su voz. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ven y viene, y al otro, ven y vas. Y a esto, y lo hace, al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos palabras creo que nos pueden ayudar a la meditación de este día. Jesús se admira de la fe de aquel oficial. Con una palabra tuya sanará mi criado. Segundo, aquel hombre no se trata de un hijo ni de su mujer, sino de un trabajador que se le ha enfermado y él se preocupa por su salud. Yo creo que eso nos puede ayudar a nosotros, porque a veces nos interesa a la gente cuando no puede servir, cuando está sana, pero cuando se enferman, lo mandamos para su casa y que Dios lo ayude. Algunos, hay otros que se preocupan, ¿verdad? En ese sentido, creo que el evangelio de hoy es un evangelio también muy humano. Pero Jesús también le reclama a los israelitas que creían que el Mesías, la salvación, solamente era para ellos. Y le dice, cuando venga el Hijo del Hombre, muchos de lejos vendrán y le aventajarán a ustedes los incrédulos, porque no han creído en lo que anunciaban los profetas. Ojalá que a ninguno de nosotros Jesús tenga que decirnos eso, sino que tenga que decirnos, qué fe tiene para celebrar mi venida en todo momento. Amén. 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 que estarás partiendo a los pobres tu paz sigan orando conmigo para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su Santa Iglesia Acepta Señor este pan y este vino escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti y concédenos que esta Eucaristía que nos permite celebrar ahora en nuestra vida mortal sea para nosotros prenda de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo llenos de san el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro gloria alabanza y mi Señor gracias Señor por tu sacrificio del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro gloria alabanza a tu preciosísima sangre gracias Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Freddy Bretón sus auxiliares Plinio y Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección en su quinto día Mercedes Hernández en su noveno día Sor Ana Teresa Almonte de los Ángeles también rezamos por el Padre Vinicio de Isla también recordamos a Henry José Padilla en su octavo mes a Melania Reyes José Emilio Concepción también en su noveno mes y a Carlos Ramírez Bae e Irene Altagracia rezamos por el Padre Reye por el Padre Beltrán y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y con María la Virgen la Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Siguiendo las enseñanzas de Jesús oremos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu démonos un signo de paz ordero de dios ordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ordero de dios ordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero que quita el pecado y nos da la paz somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de jesucristo nos guarden para la vida eterna amén señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme eres el pan de vida a todos das la paz y en come de tu carne por siempre por siempre vivirá Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra palabra tuya tuya bastará para sanarme para sanarme somos el nuevo pueblo que cristo que cristo con regol vivamos siempre unidos siempre unidos testigos del amor Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme para sanarme vamos por esta vida buscando la verdad la paz y la justicia de un mundo que vendrá Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme oremos Señor que frutifique en nosotros la celebración de estos sacramentos con lo que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y le acompañe siempre amén esta celebración ha terminado podemos regresar a nuestros quehaceres cotidianos con la paz que nos da el Señor demos gracias a Dios gracias a todos aquellos que nos acompañaron a través de Super TV 55 Ave María TV y por nuestras redes sociales Facebook y YouTube feliz resto del día ven ven Señor no tardes ven ven que te esperamos ven ven Señor no no Gracias.